¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están amigos de Facebook? Bienvenidos a un nuevo video de Makinity Bueno, vamos a jugarlo otra más porque está resultando bien Así que me animé a jugarlo otra vez Con 2 dolarazos, que esto ya si lo perdemos Igual no habremos perdido tanto Porque antes le gané $1.50 más o menos Ahí están los primeros sin crédito, vamos por los segundos sin crédito Vamos a intentar seguirle ganando A ver, aquí tenemos a mi pana aquí presente Así que dale, elige 3, elige 3 Vamos a empezar, vamos a empezar que yo Quiero irme con un bar Vamos, vamos Ya Yo le voy a dar $77, naranja y cereza Vámosle Aquí le ganamos, aquí le ganamos algo Excelente Dale, doblala tú Este la doblas tú, dale Donde sea, donde sea Para el lado de acá le doblas Ya para el otro lado Excelente mi pana, ahí estamos bien Ahí estamos bien Ya, hoy 210 monedas A ver, dale, elige 3 Una Dos Tres Vamos ahí Vámosle ahí Aquí se gana muchachos ¿Cómo no le vamos a dar a la estrella? ¿Cómo no le vamos a dar a la estrella? Dale, yo elijo Dale esos tres, dale tú Vamos a ver qué tal te va Vamos a ver qué tal te va Vamos a ver qué tal te va Estrella Ya, dale Vámosle Ya, esta es hora Es hora de que nos suelta un premiazo Dime que sí Nada muchachos, nada Vamos a tranquilizar Vamos a tranquilizar Vamos a elegir esta Vamos a elegir esta Y vamos a elegir esta Dale, elige estos tres Uno Dos Ya, vamos Aquí sí Aquí sí, aquí sí Algo se gana Doblemosla, doblemosla Tuyo, tuyo Dale tú, dale tú Dale tú La salvamos No, la salvamos muchachos Vamos a otro tiro de tres Ya, esos son mis tres Dale tú Dale tú, dale tú Dos Una más, una más Dale, una más Ahí sí muchachos, ahí sí, ahí sí Se me había cortado el video Vamos aquí Vámosle ahí Vámosle ahí, vámosle ahí Excelente muchachos Vamos ahí Voy a pasar para acá Ah, sí Quería pasar una menos Vamos Elijo dos Elige tres tú Dale, elige tres tú Ponle una vara Una vara Ponle una vara Voy a la siguiente Espérate, voy a la siguiente La Tres que va a elegir Cogerla así Vamos Vamos muchachos Aquí la podemos pegar bien bonito Un saludo Bien Aquí está JL Está el pana JL No Así no Vámosle, vámosle Ya, dale, dóblala Vámosle Nada, ahí la perdimos Pero tranquilo Eran solo 10 centavos Vámosle Bar Vamos Dale, dale tres tú Dale tres tú Dale tres tú Dale Dos a coco Vamos con ese coco Que nos tiene que salir Oh, el bar Bar de 100 Dime que sí Casi Dale, dale Ponle una bar también Una bar Me coge dos más Una Otra más Vámosle aquí Aquí estamos muchachos Esta sí Esta sí No me digas que no más Quiero Excelente Mismo lado Mismo lado Vamos Vamos Nada Uy Al parecer apretándole duro los botones Como que se recupera A ver, vamos Una, dos, tres Dale tú tres más también Campana Siete, siete Y sandía Vámosle ahí muchachos Que aquí es hora de ganarle Es hora de ganarle Dígame que sí Bien, bien, bien Ok, ok Nada más, nada más No sé ni a dónde No sé ni a dónde Ni a dónde le di Vamos, dime que sí Exacto, vamos Vamos a hablarlo tres veces A ver si se puede muchachos Con fe todo se puede Vamos No se puede Dale, a ver Otro tiro de tres Uno, dos Y tres Ahí están mis tres Dale, dale, dale Que ahorita tenemos que ganarle Ahorita de que le ganamos Le ganamos porque ese ar va a salir En cualquier momento Yo lo sé, va al de cien Ahorita sale, ahorita sale Ahorita sale Pues madre Uno, dos Tres, dale Vámosle Vamos con esas frutas grandes Esas frutas grandes son Un, dos, tres Dale tres Tiro de siete muchachos Vámosle Bar, por favor Ya, a ver Vamos a terminar No Bien, bien, bien A ver, vamos a hacer un tiro de Sesenta Sesenta y cinco A ver, sesenta y cinco Vamos a hacer el último tiro muchachos Sesenta y cinco Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis, siete Ocho Nueve Dale, dale Dale, dale Dale tú Dale tú Dale tú Dale tú Gasta todo Gasta todo Gasta todo Tú puedes Tú puedes Dale Vámosle Vamos El último tiro muchachos Último tiro para irnos Nada muchachos Pero hasta aquí vemos el video Esperamos que les haya gustado No olviden darle like No olviden suscribirse Y hasta la próxima amigos Chau, chau